Bueno, aquí estamos en canales Beatmaster. Quiero que vean a este hermoso, hermoso prospecto aseamental que va para Chihuahua. Por allá lo vamos a llevar a la muestra. Él es un hijo de tequila, producto de transferencia de embrión. Tremendo para los amigos de Chihuahua que lo esperen. Transferencia de embrión, hijo de una de nuestras cotis, la 50 diagonal 6 que es hija de cabalier con Fresh Connection, con Oasis. Pues como ustedes saben, tequila, hijo de Sugar Breaches, trae Pantay Tiger, trae cabalier. Pues la verdad trae un coctel de genética de primera. Es un toretito muy joven, de agosto 15 del año pasado. Tremendo, tremendo prospecto semental. 255 diagonal 5. Salió al color del abuelo, color cabalier, su madre roja retinta. Su padre, pues como ustedes saben, el tequila es rojo oscuro. Tremendo. Canal de Beatmaster.